¡Viva! 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 Avante la mano a quien esta lista ¿Tienen las cámaras listas? Por favor, cuidado Oye, chicas, sáquenos el Ray Grant, pero no se pierdan del show Vivan los Vivos, ¿no? Es muy impecante para ustedes Están aquí presentes Pero que les quede la cantina ¿Desacuerdan de este momento? Que va a ser uno de los más lindos puntos a toda la junta De todo este grande, ¿sí? Así que espero que lo disfruten Que la pasen bien Y después, obviamente, vamos a bailar toda la noche ¿Quieren? Por un partido dentro de la cinta Vamos a dar un fuerte aplauso, chicas, a recibir Que se escuche bien fuerte ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 de atrás de ti voy a seguir yo sé que lo veo todo el tiempo ¿qué es que me gustas una más? no me importan las demás una baila loca que me da que por más intento no se va me gustas una más no me importan las demás una baila loca que me da que por más intento no se va me gustas una más no sé en ese Personal la música que recordó No me importan las demás que ya quiero robar yo sí no hago otra cosa que no te vale me va a sentir que te vaya a sentir que te vas no mewdí con mento yo sé nada morir mi ¡Gracias! 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 Estamos realmente felices de estar acá ¡Gracias! Siempre la pasamos bien con la gente en Joy Siempre Siempre ¿Ustedes lo están pasando bien con en Joy? ¡Sí! Te digo que son el mejor público de todas las veces que viven ¡Gracias! Vamos a hacerles ahora una canción de acústica en Telecala Se abren otras, lo conocen Así que nos encantaría que estén muy fuertes con nosotros ¿No? ¿No? ¡Muchas gracias! ¿De qué canción es ahora? ¿Todo lindo grupo Rosa? ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Huscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Sigo aquí pensando en ti Yo sigo aquí pensando en ti Que rico fue, que rico fue Que rico, que rico Speaker 9 Sigo aquí pensando en ti Sigo aquí pensando en ti Que rico fue, que rico fue Que rico, que rico Que más después doy Yo sigo aquí pensando en ti Cuando pidele Jonathan Cuidame de ti y me lo sé Prontito espérame ¡Suscríbete al canal! 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 Y contento, cara, aliento, aliento, y contento, cara, aliento, y aprovecho que eso sea caliente y vamos a disfrutar la gente. Y contento, cara, aliento, y contento, y vamos a disfrutar la gente. Y contento, cara, aliento, y vamos a darle despacito, a que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de puerto, y vamos pa' la playa, apúrate el alma, quiera la pantalla, apúrate el alma, todo el mar está libre. Y contento, cara, aliento, y vamos a disfrutar la gente. Y contento, contento, cara, aliento, y vamos a disfrutar la gente. Y contento, cara, aliento, y vamos a disfrutar la gente. Y contento, cara, aliento, y vamos a disfrutar la gente. Deja que esta música te pierda ¡Vamos! 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 ¡Ay! Se movían muy mal! ¡Excelente público! ¡Gracias! ¡Anda pasaron increíble! ¡Muchas gracias a voltar! ¡Comprendedores a la foto! ¡Muchas gracias! ¡Vuelven a hacer una foto! ¡Una foto color! ¿No vale más? ¡Un más más! ¡Un más más! ¡Y no lo podemos dar! ¡Un más! ¡Y no lo podemos dar! ¡Nosotras les queremos ver algo, queremos una foto con todos ustedes ¿Puedes decir algo? ¡Gracias! Ahora sí, a bailar toda la noche. Ahora sí, a bailar toda la noche. Ahora sí, a bailar toda la noche.